Buenas tardes, invitamos al acto académico de San Miguel de Mujer, patrón de la facultad, en lugar de la becaria del equipo de gobierno de la facultad, en la red de la presidencia del patrón de la facultad, y también la que nos va a presenciar, el profesor Camajula, en la conferencia con el titulo Guímos, aprendiendo la lengua de la 했a. En primer lugar, tiene la palabra señorita Barrio Martínez, secretario de la facultad de la democracia académico 2010-2002. Gracias. 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 de Mercado, Carmen Sáenz de Ortiz y Esmeralda Brejo, Almendros. Por el Departamento de Economía Financiera y Concertabilidad, Joaquín Alara Torre, Carlos Abaya Leandro y Georgina del Carmen, López Alcázar. Por el Departamento de Economía Aplicada, Alberto Ripella Verde, Pedro Enrique Babilado González y Carmen Valdino. Por el Departamento de Metodos para la Economía y la Empresa, Francisco Javier Blanco y Comienza y Encarnación Álvaro de la Comunidad. Por el Departamento de Organización de Empresas, Javier Alguera Caracue, José Manuel de la Torre Ruiz, Rodrigo Martín Rojas, José Canbernal, Vallardo y Ana Natalia Oclín Martín. Por el Departamento de Teoría y Historia Económica, hoy en día, un segundo, Ignacio Ruiz que invierta. Por otro lado, en este aspecto, cabe destacar que la Facultad cuenta con un amplio número de grupos de investigación, en concreto, 50 en integrado de cuatro departamentos con sede en el centro, uno de 18 grupos, que han permitido que en el marco de lo mismo se siga realizando diversos e importantes proyectos de investigación, varios de ellos de carácter nacional y firmado numerosos contratos de investigación. De igual forma, cabe destacar el constante ritmo de crecimiento, han medido la difusión de la investigación de revistas científicas de mayor impacto. La media mayor de artículos publicados por año en revistas de impacto por parte de los profesores de la Facultad se ha incrementado. Si desde el periodo 95-2005 la media estaba en 30 artículos, en la última década la media está en 52 artículos o ISO. También se ha podido observar un incremento del número de publicaciones en revistas de la Facultad. La Facultad ha trabajado en cruzar esta labor de investigadora. Desde el decanato, en estrecha colaboración con los departamentos y grupos de investigación, ha desarrollado un conjunto de actividades propias del momento y apoyo a la investigación. Así se ha mantenido una información continua y directa sobre las posibilidades de aprovechamiento de recursos financieros para la investigación. Se promovió el encuentro de especialización para la investigación en la economía y en la empresa. Este encuentro fue una oportunidad para los investigadores de difundir y mejorar sus trabajos, dirigir su estudio hacia la línea de investigación prometedora, así como darse a conocer para facilitar su inserción y su movilidad. También promovió la organización de cursos en métodos para la investigación, pido ciencia y ciencia social, al objeto de que el profesorado se siga formando en los métodos de ganancias y de datos, técnicas, comunicativas y autoridades de las ciencias sociales. En el marco del programa 20 del plan propio de la Universidad de Granada, se han solicitado ayudas que han servido para financiar señales científicos, así como superar parte de la financiación de revisión de datos científicos. En el marco del programa de apoyo a la docencia de prácticas, se han adquirido un conjunto de bases de datos, en colaboración con los departamentos con sede de la facultad y la biblioteca de Universidad de Granada. En este sentido, se pretende seguir con estas gestiones y así asegurar la continuidad del acceso a fuentes refugibles de información. De hecho, se han reclamado el acceso a la base de datos ya existen. Por otro lado, la agencia investigadora destacaba la labor que se desarrolle desde el área de emprendedores que está realizando la facultad. En torno a la misma se formaron por una serie de actos de trabajo que está enfrentando la sociedad investigadora en diferentes líneas, que permiten el cumplimiento del sugerido perseguido por las gestiones involucradas en el mismo que nosotros que el comento del espíritu emprendedor, así como el desarrollo de habilidades que permitan acometer con garantía la adquisición de las empresas y la consolidación de la clave se sustenten. Mediante la instalación del modelo mecanismo de gestión que redunde en la actividad perdida a los nuevos mercados, la mejora de la competitividad y el aumento de la productividad. En toda esta labor investigadora y de formación hay que mencionar el papel del personal de la biblioteca de esta facultad, por su labor no solo en la difusión de novedades bibliográficas, sino también por agravales de formación para los profesores y alumnos. Han realizado sesiones informativas para los distintos grupos de alumnos del transcurso, así como para el alumno del segundo ciclo que lo haya solicitado. Sanco ha sido adotado cada vez más la seminaria en búsqueda de información especializada, el recurso electrónico de internet y bibliografía, destinados al alumno de másteres oficiales y programa de doctorado, así como el apoyo y la búsqueda del índice de calidad, índice de impasse solicita para el personal indecilado. En materia de infraestructura, por razones técnicas y de coste de la infraestructura electrónica de pícola, en caso de su interés para dependencia de los trabajos. En el curso pasado, aparte de los trabajos prácticos de mantenimiento del edificio, se llevaron a cabo diferentes obras que transformaron parte del espacio y sustento, como fue la reforma de la obra magna que no lo encontramos. También se ha participado y se sigue promoviendo todo el proceso que supondrá tener un nuevo edificio a que hacer ya las cuatro. En acciones de mejora de la calidad de la facultad, en el curso pasado, el profesorado y el profesorado del par se han seguido indicando en tareas complementarias de investigación, docencia, evaluación y gestión de la calidad docente. Se han realizado diversas acciones entre las que cabe destacar, pues la firma del tercer contrato programa de la facultad, el grado del cumplimiento de la objetiva de dicho contrato ha sido prácticamente completo, lo que le ha permitido a la facultad recontar una aportación adicional en el presupuesto. La puesta en marcha es una comisión de garantía de la calidad para cada uno de los grados, dentro del plan de calidad para los nuevos títulos cuyo objetivo es la realización de un formato correspondiente que permita tener ese alimento detallado de los mismos. La participación en un conjunto de actividades que le quiera incrementar el conocimiento del alumnado y de los diversos recursos docentes, formativos y administrativos que la facultad pone a su disposición. Así se participó en las jornadas de recepción para los estudiantes de nuevo ingreso y jornadas de orientación entre otros. Por otro lado, esta facultad cuenta con los grandes proyectos de innovación docente. Actualmente se cuenta con los 20 proyectos no finalizados en conjunto de los departamentos que tienen en el centro. A esto que hay que sumarle otro de profesores que no están en el centro de los muchos seres que están fuera de acá. De lo que se refiere al proyecto de innovación y tutoría se continuó un plan de AT coordinado con el profesor Sánchez Campillo y que está dirigido a los estudiantes de conocimiento. El objetivo es implementar los conocimientos de los estudiantes sobre estrategias técnicas de educación. En el marco de la calidad de la facultad, además de implicarse en tareas de programas mejores de la calidad de la ausencia y servicio, se viene trabajando en el afecto de la calidad ambiental, promovido desde el rectorado. En este sentido hay que hacer mención a la personal de aplicación y servicio pues si su colaboración no podría haberse llevado a cargo a otro. En el campo de las relaciones internacionales sigue existiendo un importante movimiento de alumnos, fundamentalmente dentro de la convocatoria sobre TPRAM. En el curso de mi diadomión se enviaron 387, 40 más en el curso anterior. Los estudiantes recibidos fueron 456, 72 más en el curso anterior. En el tema de las movilidades también se comentó y coordinó la movilidad docente del profesorado de nuestra universidad ahora. Así como se recibieron las visitas de otros profesores de nuestra facultad, lo que ha permitido ofrecer seminarias de formación para nuestros estudiantes partidos por dichos profesores visitantes. Al objeto de seguir manteniendo y conectando esta movilidad, se realizaron las ideas de promoción de la facultad en el ámbito internacional. En este aspecto, en este curso pasado, se firmaron nuevos acuerdos de colaboración interuniversitaria con las universidades de Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. Por último, no quisiera concluir esta breve exposición sin hacer mención al acto de despedida de las promociones de las titulaciones de la facultad. Esta se celebró en el intro de mayo de 2011 en el Palacio de Congreso, en el que participaron más de 370 alumnos. Los padrinos de estas promociones fueron don José María de la Torre, don Ángel Arce Solano, por la licenciatura económica, don María Carmel Izabra Moññedo, por la diplomatura de turismo, don Yedí Segundián Castillo, por la diplomatura de ciencias empresariales, don José Ángel Ibañi, don Francisco Mio Arraído, por ITM, y don Miguel González Moreno, por la legislación al derecho. Nada más y muchas gracias.